Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 En el video de hoy vamos a jugar con el Joker Ok, nos tocó un oponente con un 39% de probabilidad Y nosotros con un 61% de probabilidad Ok, nosotros vamos a seleccionar el Joker Vamos a ver que personaje es el que selecciona Ok, seleccionamos el Joker Ok, nos va a jugar con el mismo personaje Ok, está cambiando de variante A lo que veo va a utilizar la misma variante que yo Que es Kapau y Parade Tittere Yo considero que es una de las mejores Kapau y Parade Tittere Ya que Parade Tittere es excelente para poder hacer Un Brutality al final O también en su caso poder hacer un Parry Ok, en este caso Kapau es excelente para hacer unos buenos combos Ok, en este caso Yo les recomiendo que cuando terminen con Kapau Ok, activo el golpe aplastante Cuando terminen con Kapau Casi siempre usamos la armadura O usan la armadura Y ahí ustedes cuando lo que van a hacer es una Van a utilizar la caja sorpresa La caja sorpresa Y la caja sorpresa lo que hace cuando usas la armadura La rompes Ok, entonces rompe armadura Pero tiene que ser amplificada la caja sorpresa Ok, vamos en la ronda 2 Muy bien Está jugando muy bien Juega muy bien con el Joker Veo que si tiene experiencia Ok, vamos a ver esta ronda 2 Ok, me pega He escapado Ok, si se dieron cuenta Ahí utilizó la caja sorpresa Ya que la caja sorpresa lo que hace es romper armadura Como se los había contado ahorita Pero tiene que ser amplificado para que pueda romper la armadura Ok, y ustedes de esa manera pueden seguir con un combo y hacerlo más largo Ok, excelente Le tiramos otro proyectil Bien Excelente, aquí lo golpeamos No le pudimos pegar Ok, aquí Excelente Le rompimos Le hicimos un golpe aplastante Bien Ok, uso armadura Entonces Yo le recomiendo mucho esta habilidad de campao Si se pueden dar cuenta Es excelente para hacer combos con el Joker Es una de las mejores habilidades del Joker Para poder hacer unos combos más extendidos Ok, le pudimos pegar con el Fata Blow Pegamos Creo que con esto ya podemos quitarle toda la sangre que le queda Con el Fata Blow que le lanzamos Ok, y ya sería la ronda final Eh, excelente Si le pudimos quitar toda la sangre que le quedaba Ok, vamos a ver Esta es la ronda final Excelente Entramos Tiramos un proyectil Tiramos otro Saltamos Y golpeamos Ok, no pudimos pegarle Hace un agarre Yo lo salvaré Muy bien Ok Si se dieron cuenta Esa es otra forma excelente de entrar con el Joker En el momento que ustedes tiran al suelo su oponente Les recomiendo que peguen Entren con la patada baja Y de esa manera entrarán con el combo Ok, muy bien Excelente Se activó el golpe Vamos a ver Ok Excelente Tiramos otra vez la caja sorpresa amplificada Proyectil Tiramos otro proyectil Bien Ok, estamos haciendo lo mismo los dos Ya que nos queda poquita sangre los dos Ok Voy a tratar de hacerlo un Brutality El Brutality que le voy a hacer Va a ser el Brutality de agarre Ok, vamos a ver Excelente Es un riesgo Pero voy a tratar de hacerlo Ok Lo golpeamos Excelente Aquí lo agarro Excelente Lo pude agarrar Muy bien Muy buena pelea Muy buena pelea Lo que vamos a hacer Es pedirle revancha Yo considero que juega muy bien con el Joker Está jugando muy bien Es una pelea Bastante complicada Si está complicada esta pelea Considero que juega muy bien con el Joker Ok, vamos a ver Vamos a pedirle revancha Vamos a ver si acepta la revancha Para seguir jugando con el Joker Ok, vamos a ver Ok Le pedimos revancha Y si acepto la revancha Ok, vamos a ver En esta pelea voy a tratar de hacerle otro Brutality Va a ser un segundo Brutality Va a ser un Brutality Con parada de títeres Es un poquito complicado hacer Ya que Tiene que pegarte En el último momento De la parte De cuando le quede poquita sangre Lo que tienes que hacer es Hacer un Parry con parada de títeres Ok, y mantener presionado el botón X Voy a tratar de hacerlo Ya que Si se han dado cuenta No he utilizado para nada El títeres La parada de títeres Para que se confíe Y al final pueda pegarle al títeres Ok, activamos el golpe aplastante Excelente Ok Excelente Está haciendo muy buenos combos Hace muy buenos combos con el Joker Ok, juega bien Juega bien Ok, tiramos proyectil Le pegamos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Bien Tira otro Ok Si se dan cuenta Me quiere Me quiere terminar rápido Ok, excelente Le pegamos Quiere terminarme rápido con Con la caja sorpresa O con los proyectiles Ya que es algo Que recomiendo que hagan ustedes también Cuando les quede poquita sangre Lo ideal es que tires proyectiles Ok, uso parada de títeres Excelente Yo caí en ese En ese ataque Ya que el parada de títeres Lo que hace es un parry En el momento que él saque parada de títeres O yo lo saque Con solamente pegarle un golpe Es un parry Y te empieza a golpear Ok Ok, excelente Entramos bien Ok, uso de nuevo parada de títeres Ok Excelente Activo el golpe aplastante Ahí si se dieron cuenta Rompió armadura Como se nos había comentado Con la caja sorpresa amplificada Lo que les había comentado Ok Nos queda muy poquita sangre Nosotros también usamos el parada de títeres Ok Excelente Se le queda muy poquita sangre Ya con esto Tiramos otra caja Ok Un golpe ya Y ganamos esta ronda Ok Lo golpeamos Esta va a ser la ronda final Ok Va a ser la ronda más complicada Porque estamos Estamos muy a la par los dos Veo que estamos muy a la par Estamos jugando casi igual Ok Excelente Entramos bien Excelente Pegamos un gancho Ya que está usando mucho la armadura Bien Excelente Ok Usó el títeres de nuevo Le estamos metiendo más presión ahora Ok Le estamos metiendo muy buena presión Golpeamos Excelente Ok Abajo Ok Le pegamos con títeres de nuevo Hay que tratar de hacerle el brutality Para hacérselo Tenemos que usar el títeres al final Cuando le quede muy poca sangre Un poco menos de sangre Ok Vamos a esperar Ok Aquí en este caso Excelente Pudimos hacerle parada de títeres Excelente brutality Considero que es uno de los mejores Está entre uno de los mejores brutalities De el joker esa Muy buen brutality Pudimos hacer el brutality Si pudimos hacérselo Ok Vamos a pedirle revancha O que selección O a ver si selección a otro personaje Nosotros le vamos a pedir revancha Porque considero que está muy buena esta pelea con el joker Ok Nos dio revancha Considero que está excelente esta pelea Estamos muy a la par Ok Vamos a tratar de hacer un tercer brutality Que es un brutality muy complicado de hacer Ya que tienes que pegar con un proyectil En una distancia larga Ok Ok es un brutality que no es tan fácil de hacer Pero vamos a hacerlo en esta última pelea Vamos a ver si podemos hacerlo chicos Ok Va a ser el último brutality es con el joker Ok Tomamos distancia Excelente Le pegamos bajo De nuevo Ok Se activó el golpe aplastante Excelente Le recomiendo mucho el joker Ya que es un personaje bastante Bastante Bueno Y fácil de usar Para una persona que va empezando Que es principiante Intermedio O pro Yo siempre lo recomiendo El joker Ya que es un personaje bastante Bastante bueno Ok Vamos a ver Excelente Puso agarre Ok Vamos a ver Excelente Se activó el golpe aplastante Bien Ok Pegamos un cancho Ok Bien Tiramos caja Ok Tiramos proyectil Para hacer el brutality Tenemos que tirarle ese proyectil Pero a una distancia Retirada Ok Es difícil de hacer Pero vamos a tratar de hacerlo Ok Usamos la caja sorpresa Para ver si podemos romper la armadura Y no pudimos Ok Excelente Aquí entramos de nuevo Saltada Excelente Excelente Ok Esta es la ronda final Ya es la ronda final Hay que tener bastante cuidado Porque es la ronda final Y hay que hacer ese brutality Ya que es bastante complicado Pero es excelente el brutality Ok Vamos a ver Bien Me hace agarre Yo lo salvaré Excelente Excelente Ok Tira proyectil Lanzamos Excelente Le pudimos pegar Ok Aquí Le pegamos Excelente Combo Muy bien Gancho Dentro del otro gancho Ok 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 Me pudo pegar Con los guantes Veo Ok Me está Hasta haciendo Muy buen combo Muy buen combo Muy buen combo Ok Nos quedamos Estamos muy a la par Chicos Muy a la par Veo que estas peleas Están muy a la par Ok Abajo Nos agachamos Tira caja sorpresa Ok Tiramos nosotros También lo mismo Hay que hacerlo Chicos Hay que hacer este brutality Está complicado Porque no nos queda Casi nada de sangre Pero vamos a hacer Oh Excelente Pudimos pegarle Ok Pegamos Nada Agachamos Ok Hay que tener cuidado Con los proyectiles Tiramos uno Tiramos dos En este En este Hay que tirar Hay que acertar Con el proyectil Chicos No nos queda nada de sangre Aquí Aquí es Es hora de nosotros Aquí lo tiramos Otro Excelente Pudimos hacerle El brutality De el joker Es bastante complicado Hacerlo Porque tienes que pegarle Una distancia larga No olviden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo video